Convertí esta canción En tres géneros distintos Primero, le hice una melodía con un pianito Después, esta guitarrita Le puse otro pianito más grave Después, estas baterías súper tristes Comenta si quieres escuchar los otros géneros Y en qué género te gustaría escucharlo Todos juntos sonaría así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!